¿Qué tal expertos? Hoy estamos en una nueva sesión de los tutoriales Lanix. Vamos a ver cómo formatear un Lanix Helium X260. Ahora lo que vamos a hacer es bloquear el celular y desbloquearlo para mostrar que el pin, no lo sabemos, cuando el pin está incorrecto, cuando no lo sabemos que es una de las causales de porque necesitamos formatear un equipo, pues lo que vamos a hacer primero es apagarlo. Vamos a apagar el equipo, aceptar. Ahora con nuestro Lanix X260 apagado, oprimimos el botón de encendido y el botón de volumen abajo al mismo tiempo, lo mantenemos por 5 segundos y soltamos al menú de opciones. Dentro del menú de opciones podemos ver varios autotests de los cuales vamos a hablar después, después vamos a hacer un tutorial con los autotests. Por el momento lo que nos interesa es aquí donde dice Factory Reset. En Factory Reset nos paramos, o sea que se vea iluminada la palabra Factory Reset y con el botón de volumen arriba vamos a oprimirlo y ese va a ser nuestro Enter para que el teléfono empiece a formatearse. Eso es todo. Ahí ya el teléfono empezó a formatear. Tenemos el celular desbloqueado y vamos a ir a la configuración. Abrimos la configuración del equipo, que está aquí arriba. Dentro de ajustes, bueno la configuración de los ajustes, dentro de ajustes vamos a ir abajo hasta donde dice copia de seguridad y restablecer. En copia de seguridad y restablecer, nos va a aparecer restablecer valores de fábrica. Vamos a darle clic ahí, restablecer el dispositivo, vamos a colocarle el patrón, contraseña o etcétera. Cualquier método de seguridad que lo hubiéramos configurado y vamos a darle eliminar todo. Eso es el método de restablecimiento del equipo por el software. Eso fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales, denle like a este vídeo, activen la campanita y suscríbanse al canal de Lanx. Chao, chao.